¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet desde la comodidad de tu casa. En esta oportunidad quiero mostrarte los resultados semanales que estamos obteniendo operando con el método semi-automático. Eso quiere decir que utilizamos un robot de trading que lleva por nombre Diamond Dark para poder operar en el mercado Forex y obtener esta rentabilidad que realmente es una rentabilidad bastante pero bastante interesante. Actualmente estamos generando más de un 60% de rentabilidad en una de nuestras cuentas y en la segunda cuenta llevamos ya más de 75% de rentabilidad en menos de dos meses. Eso quiere decir que prácticamente al mes estamos generando más de un 30% de rentabilidad a un riesgo bastante pero bastante conservador. Por lo cual si quieres ver todas estas estadísticas, todos estos resultados y sobre todo si quieres acceder a la promoción para que puedas acceder con un 30% de descuento para las tres primeras personas, te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes es suscribirse aquí abajo al canal en YouTube y activar esa campanita de notificaciones para que de esa manera no se pierdan ninguno de los resultados que estaremos mostrando semanalmente en este canal. De hecho, incluso les voy a mostrar en estos momentos como todos ustedes pueden conectarse a nuestras cuentas reales y totalmente en vivo de las ganancias que obtenemos operando con el método semi-automático. Por lo cual si tú quieres acceder a nuestras cuentas simplemente tienes que dirigirte al link donde tienes toda la información de los robots de trading. Como puedes ver aquí tienes toda la información con respecto al robot, llevamos generando más de un 50% de rentabilidad, ya llevamos más de un 63% aquí tienen la cuenta auditada. Si ustedes le dan un clic de manera automática les va a llevar a los resultados, pero antes de ver los resultados es muy importante que todos ustedes vean lo siguiente. En la parte inferior tenemos cuentas investor, que son las cuentas investor, son cuentas que son públicas prácticamente donde todos ustedes van a poder conectarse a estas cuentas y visualizar las ganancias y todos los movimientos que realiza el robot totalmente en vivo para que de esa manera tú puedas ver por tu cuenta la rentabilidad que tiene este robot. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ya sea tú tengas un celular Android o iOS, da igual completamente, te diriges directamente a la Play Store o a la App Store según sea tu teléfono celular y dentro de la App Store o de la Play Store buscas la aplicación llamada MetaTrader 4. Una vez que la ubiques, la descargas, la instalas y la abres en tu teléfono celular. Una vez que abras esta aplicación, como puedes ver en pantalla, lo primero que necesitas tú hacer es conectarte a nuestras cuentas. En primer lugar, yo te recomendaría conectarte a esta cuenta que es la cuenta principal, pero también puedes conectarte a las dos cuentas, ya que una cuenta tiene como divisa principal el Bitcoin y la siguiente cuenta tiene como divisa principal el Ethereum. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que completar estos datos dentro de MetaTrader 4, para lo cual te vas a dirigir a la sección de opciones, pinchas en este botón de aquí, le das un toque o un clic, le das a la sección de administración de cuentas. Luego dentro de esta sección tienes que darle al botón de más, entonces le das un clic para que puedas conectarte a nuestras cuentas y por último tienes que darle a la opción de conectar a una cuenta ya existente, porque obviamente estas cuentas ya existen y son totalmente reales. Una vez que tú ingreses a esta sección, lo primero que tienes que añadir es el servidor. En este caso, el servidor que nosotros te proporcionamos es el servidor de RoboForex Prozen 2. Entonces, tú tienes que buscar aquí este servidor. Una vez que lo identifiques, simplemente el siguiente paso es poner el login y la contraseña. Si tú colocas todos estos datos correctamente de manera automática, vas a poder acceder a nuestras cuentas y de esa manera ya puedes ver todas las estadísticas totalmente en vivo desde tu teléfono celular. En primer lugar, vamos a comenzar mostrando la cuenta principal, que esta es una cuenta que está en Bitcoin. Como pueden visualizar en pantalla, esta cuenta tiene un capital total de más de 12,600 microbitcoins. Esta cuenta tiene como moneda principal el Bitcoin, como pueden ver todos ustedes. Esta cuenta, si lo transformamos a dólares, tiene un capital total de más de 1,500 dólares aproximadamente. Si el Bitcoin sube, obviamente el capital y las ganancias también suben y si el Bitcoin baja, también baja. Pero yo comencé invirtiendo con esta cuenta aproximadamente unos 800 dólares aproximadamente. Así que ya pueden darse una idea del margen de ganancia que estamos obteniendo en menos de dos meses. Esta es la cuenta principal. Si nosotros vamos aquí a las estadísticas, como pueden ver, es una cuenta totalmente real. Y todos ustedes pueden conectarse de manera directa a las cuentas Investor. Como pueden visualizar, aquí hay operaciones que está realizando el robot totalmente en automático. Y también tenemos una que otra operación que son operaciones manuales que nosotros realizamos. Por eso se llama el método semi-automático. Si tú lo aprendes, puedes generar una rentabilidad aproximada entre un 10 a un 30% o incluso hasta un 50%. Por eso es muy interesante esta estrategia porque incluso te permite reducir considerablemente el riesgo y aumentar considerablemente la rentabilidad. Vamos a ver las ganancias. Solamente el día de hoy, que por cierto, el día de hoy es lunes. Estamos iniciando la semana de trading. Llevamos más de 63 microbitcoins de ganancia. Esto equivale a más de 10 a 20 dólares de ganancias totalmente en automático. Así que está pues bastante, pero bastante bien. Perdón, en semi-automático. Vamos a ver la última semana. La última semana, esta cuenta ha generado aproximadamente más de 885 microbitcoins de ganancia. Que esto ya equivale a una ganancia bastante, pero bastante considerable. Y vamos a ver el último mes. Prácticamente el último mes hemos generado más de 4,313 microbitcoins. Y le realizamos un depósito adicional de unos 1,730 microbitcoins. Esto si lo transformas a dólares, hemos realizado un depósito de unos 150 dólares aproximadamente. Y ya llevamos el último mes más de 400 dólares de ganancia. O incluso mucho más, porque esto si lo transformas a bitcoins, pues ya te sale la cifra exacta. Pero es un aproximado a lo que les estoy comentando. Y como pueden ver, aquí están todas las operaciones, tanto manuales como automáticas. Que estamos realizando con el método semi-automático, como pueden ver todos ustedes. Ahora sí, vamos a pasar a ver las estadísticas. Porque esta es una cuenta totalmente auditada que tenemos en estos momentos. Entonces, si tú te vas a la página principal de la academia. Y le das aquí nuestra cuenta auditada en MQL5. Directamente vas a ingresar a esta sección. Como puedes visualizar en pantalla, llevamos generando más de un 64% de rentabilidad. Y este es el gráfico, que es un gráfico súper, pero súper alcista. Como puedes ver en pantalla. El riesgo máximo, que en este caso es la reducción máxima. En esta cuenta fue de un 20%. Eso quiere decir que fue un riesgo bastante bajo y bastante conservador. Ahora, el porcentaje de asertividad de esta estrategia, conjuntamente operando con el robot, es de un 74%. Eso quiere decir que nuestra estrategia tiene un 74% de asertividad y únicamente tiene un 25% de transacciones. Y rentables que esto es, o esto representa un 25% de pérdidas. Un porcentaje de pérdidas bastante, pero bastante bajo realmente. Aquí tienen más estadísticas como la equidad, beneficio, depósito inicial, retiro. De momento no hemos retirado absolutamente nada de esta cuenta. Y aquí tenemos los depósitos adicionales. Entonces, todas estas estadísticas, todos ustedes lo tienen completamente en vivo para que lo puedan ver a mayor detalle. Aquí tienen las posiciones abiertas o las operaciones que tenemos abiertas corriendo el día de hoy. En la parte inferior también tenemos el incremento. Como pueden ver, esta es una gráfica totalmente alcista que tenemos en este par. Y realmente nos está brindando muy, pero muy buenos beneficios. En la parte inferior tenemos el balance de la cuenta, la equidad y prácticamente tienen todas las estadísticas. Pero ahora, esta no es la única cuenta. Esta es la cuenta principal. Ahora, a continuación les voy a mostrar la cuenta que tiene un capital en Ethereum. Como pueden ver, aquí tenemos la otra cuenta que es una cuenta que también está auditada. Y en este caso vamos a ingresar para poder ver estas geniales estadísticas. Porque llevamos más de un 76% de rentabilidad en esta cuenta. Que eso ya representa un porcentaje mucho mayor, incluso que la cuenta principal que tenemos. Esta es la cuenta. Esta es una cuenta que tiene como moneda principal el Ethereum. Y todas las ganancias que obtiene está en Ethereum. Y esta cuenta tiene aproximadamente unos 3 y acerca a unos 4 Ethereum. Si tú multiplicas, el Ethereum actualmente está a unos 200 dólares. Ponle unos 202 por 3, unos 600 dólares de capital aproximadamente. Y esta cuenta tan solo la iniciamos aproximadamente con 2 Ethereum. Así que eso está realmente de lujo. Como pueden ver, esta cuenta ha experimentado un riesgo máximo de un 33% que está bajo los parámetros. Y no representa un riesgo totalmente alto. Esta cuenta obtuvo un riesgo un poco mayor que la anterior porque esta cuenta obviamente tenía un capital menor. Entonces, al tener un capital menor, pues pasó por un riesgo un poquito mayor. Porque ambas cuentas la estamos trabajando exactamente de la misma manera. Bien, también tenemos aquí el porcentaje de acierto y el porcentaje de pérdidas. Como pueden visualizar, las transacciones rentables o las transacciones que han tenido mayor porcentaje de asertividad. La rentabilidad representa el 74% y las transacciones irrentables solamente el 26%. Las mismas estadísticas que les he mostrado en la anterior cuenta. También en esta zona de aquí tienen la equidad, el beneficio, el depósito inicial, el retiro. De momento tampoco hemos retirado absolutamente nada en esta cuenta. Lo cual lo haremos mucho más adelante cuando esta cuenta por lo menos supere el 100% de rentabilidad. Que tampoco ya falta mucho. Estoy seguro que en menos de este mes que viene ya lograremos superar el 100% de rentabilidad en ambas cuentas. En la parte inferior tienen las operaciones abiertas. Tienen el incremento del capital, el balance, la equidad, prácticamente todas las estadísticas. Y ahora sí, para poder finalizar, mostramos esta misma cuenta que puedes visualizar en pantalla. Que ya lleva más de un 76% de rentabilidad. Vamos a la sección de administrar cuentas. Aquí tenemos la cuenta que está en Ethereum. Esta cuenta tiene exactamente 363,473 micro Ethereum. Como les había comentado, esto representa a 3 Ethereum y medio aproximadamente. Ya está próximo a alcanzar los 4 Ethereum de capital, esta cuenta. Y si nosotros nos dirigimos a la ventana principal, como pueden ver es la misma cuenta real, totalmente real. Aquí están todas las operaciones que está realizando el robot. Y estamos operando de manera semi-automática con el método semi-automático. Y realmente estos son los resultados del día de hoy. Quiero que visualices únicamente el día de hoy. Que por cierto, hoy es día lunes. Estamos iniciando la semana de trading. Llevamos más de 766 micro Ethereum ganados. Esto es unos 7 a 10 dólares. No me equivoco. Por lo cual no está para nada, pero para nada mal. Si nosotros vamos a la última semana, quiero que vean. Más de 18,435 micro Ethereum generados la última semana. Y el último mes vamos a ver que esta cuenta ha generado más de 92,136 micro Ethereum. Así que chicos, ahí tienen las estadísticas de estas cuentas que llevamos trabajando con el método semi-automático. Y estamos brindando 3 plazas. Únicamente 3 plazas para las primeras 3 personas que contacten directamente aquí abajo. Y quieran adquirir el robot y aprender el método semi-automático. Obtendrán el robot con un 30% de descuento. Aquí abajo tienen todas las redes sociales para que puedan conectarme tanto en Facebook, en Instagram y también en WhatsApp. Por lo tanto, de mi parte sería todo por este video. Nos vemos la próxima semana con más resultados. Recuerden, no desaprovechen estos 3 cupos que tenemos con un 30% de descuento. Así que las primeras 3 personas tendrán ese descuento. Y también podrán obtener estos beneficios que les he mostrado en este video. Conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho, les deseo muy buen trading y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!